Arranca la campaña contra la gripe en nuestra provincia. Desde hoy hasta el próximo 5 de diciembre, esta imagen se va a repetir en todos los centros de salud de Valladolid. Se han distribuido más de 123.000 doses y, como siempre, los ancianos, los enfermos pulmonares y el personal sanitario tienen prioridad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Uno de los colectivos más castigados por la crisis son los parados de larga duración. Por eso, Cruz Roja se ha centrado en trabajar y mejorar la situación de estas personas a través de un curso de formación. Hoy, 14 de ellos han recibido el diploma por haberlo superado y esperan poder encontrar trabajo muy pronto. Estamos asombrados. Estamos teniendo un acogimiento de cerca del 45% de insertados. Y cuando estamos hablando de insertados, para contabilizarles como insertados en Cruz Roja, tienen que después tener un contrato de más de 6 meses. Y un 45% es superior al que tienen, por ejemplo, el Servicio Público de Empleo. 50 bodegueros de la provincia y 50 importadores de 15 países distintos han mantenido un encuentro esta mañana en el Museo del Vino de Peñafiel. Se trata de una iniciativa llevada a cabo por la Diputación y la Cámara de Comerción, con el objetivo de que nuestros vinos tengan más presencia fuera de nuestras fronteras. Depende un poco de las denominaciones de origen. Como he dicho, esto es una zona cualitativa. En la mancha se vende mucho, pero muy barato. Y aquí se vende alrededor del 15-20% se destina en mercados exteriores. Pero siempre con alto valor añadido, que es lo que no cuenta. Les contaremos también la última técnica para relajarse. No hablamos de yoga ni tampoco de controlar la respiración, sino de colorear libros. En países como Estados Unidos o Inglaterra son la última tendencia literaria. Está basada en los mandalas y se trata de colorear estos objetos y formas geométricas cargadas de contenido espiritual. Enseguida se lo contamos.